Música 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 M restroom Música Se presentaron dos personas Dos personas ahí afuera del comité Al momento de salir Ahí nos interceptaron Al jurídico del partido Al iniciado Rodrigo Ortiz Ya un servidor Y pues ahí nos Nos amenazaron Uno con unas armas Uno cortaba un arma larga, una R15 al parecer, y otro portaba una 9 milímetros, y pues ahí nos hubo golpes y todo eso, y después pues corrieron las dos personas, huyeron rumbo, uno rumbo por la Morelo y otro rumbo por la Rincón, y uno de ellos fue capturado afortunadamente por elementos de seguridad pública, ya que los vecinos le hablaron, ahí los vecinos del partido le hablaron a seguridad, y afortunadamente fue detenida esta persona a como a 200, 300 metros de ahí del partido, ¿no? Más, peor, que la persona detenida resultó ser elemento de la policía estatal investigadora. Desafortunadamente se ha involucrado este cuerpo de seguridad pública en un asunto de carácter político-electoral. Yo creo que los honorenses, los maujoenses somos personas maduras, personas responsables, que sabemos ejercer ese derecho democrático que tenemos de emitir nuestro voto con razón, con conocimiento. Pero desafortunadamente se está prestando esto, yo quisiera creer que no fuera una elección de Estado, pero aquí en Abojoa nos llegaron 40 unidades de la policía electoral investigadora, y la verdad, pues involucrados en una serie de hechos que llaman mucho la atención y que te dejan, pues mucho a la imaginación y al mal pensar, ¿no? Yo hago un llamado a la autoridad estatal a que esté tranquilo, esté tranquilo, Sonora no merece este clima de enfrentamiento entre los ciudadanos, entre los honorenses, y mucho menos un posible enfrentamiento entre los cuerpos policíacos, que aquí en Abojoa, te lo debo decir, ya están muy caldeados los ánimos, y va a ser responsabilidad del gobierno, del Estado, cualquier cosa que se suscite entre los cuerpos de seguridad. Aquí en Abojoa los cuerpos de seguridad, la PEI, municipales, federales, una excelente coordinación, el ejército, pero ahorita la elección nos está dividiendo y nos está enfrentando a los cuerpos de seguridad, que la función del cuerpo de seguridad es velar, como se nombre lo dice, por la seguridad, por la integridad y el patrimonio de todos, de todos los honorenses, va a andar velando por los intereses de la autoridad en turno, por los intereses políticos. Licenciado, por último, tú...